Igual, la vez que más me reí, fue increíble, es un experto en prostitución, el chabón que más sabe de prostitutas en la Argentina. La prostitución, digamos, y todo eso, los trozos, las calles, no me va eso de andar pagando por sexo. No te cabe eso, ¿no? Si viene una mina te dice por 15 mango. Y si está buena, sí. Igual, todo tiene sentido. Depende, bueno, si estoy caliente, qué sé yo, sí. No me va eso de andar pagando por sexo. ¿Le recomendás a la gente que...? Escuchame, ¿le recomendás un poco a la gente? A la gente que consume la prostitución. ¿Le recomendás? No, tú uses forro sí o sí, viste, más vale. ¿Cuáles son los dos consejos? Los dos consejos básicos, ¿cuáles son? Que se cuiden de las minas que lo quieren chorear. Y, no sé, que tengan cuidado al lugar de donde van, viste, que sea un telo como este, así conocido, viste. Ah, que no sea, o sea, que tenga... Cuando lo tienen en una pensión, así, por ahí la meten en un aguantadero lleno de negro y entre 3 o 4 lo caen a su topo. Si no puedo mejorar, si no No, 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 no.